Hi chicas, bienvenidas aquí a su canal Diboneos, en esta ocasión les traigo un diseño en tono lavanda y pues mientras ustedes ven aquí el diseño como lo hacemos, yo voy a pasar a mandar los saluditos que ustedes me dejaron en el video anterior como les había dicho, que me dejaran de su nombre y de donde son y que yo les iba a mandar saludos pues bueno vamos a empezar porque son varias, primer saludo es para Reina Reyes de Temple Texas Andrea Flores de Ciudad de México, Carla Aguilar de Chihuahua, Adriana Mata de México, Laura Marroquín de Puebla Alondra Mejía de Irapuato, Guanajuato, Ruth López de Puerto Rico, Patricia Anayeli de México Miss Ladies Arias Pérez de Berlín, María Elena Núñez de Uruguay que ellas siempre me escriben, bueno todas me escriben pero ellas siempre me escriben mucho María del Mar Morales de Barcelona Azenet López de Estado de México Fabricio de Guatemala Alexandra Prieto de Delicia, Chihuahua, muy cerca de aquí de la capital amiga Arely López de Guadalupe Victoria Durango, Lorena Vásquez de León Guanajuato Yesenia de Iowa, no sé, es de Estados Unidos creo, no sé Hortensia Medina y Aijas, Evelyn, no, Eve y Mili desde el Estado de México Saludos amigas Susana desde Alaska, Estados Unidos Lisania Pérez desde San José, California Olga Contreras desde Tijuana Tatiana Alvarado de Costa Rica, muchos saludos María Ángel desde Mérida, Yucatán Sara Negrete, muchos saludos amigas, no me pusiste tu lugar de donde estás solamente tu nombre, así que pues muchos saludos Sara Negrete, a Rachel desde Chicago, Belén desde Pachuca desde Pachuca Hidalgo, Medellín no, desde Pachuca Hidalgo, perdón Belén y a Medellín que tampoco me puso de donde era a ver, vamos a ver, vamos a ver y aquí son las últimas personitas a las que les voy a mandar saludos porque ya se acabaron a Hilda Sánchez desde Los Ángeles, California a Sagrario Sevilla desde Atlisco, Puebla a Sandy García desde Fresnillo, Zacatecas a Susana Palafox desde Puebla ella es de México pero vive en Puebla, creo o si no, corrígeme amiga, pero creo que sí a María de Jesús Hernández desde Michoacán y por último a Dulce Alejandra desde León, Guanajuato muchas gracias a todas ustedes que fueron bastantitas las que quisieron que les mandara saludos muchas gracias por ver mis videos, por estar tan atentas siempre a los videos y a todas las personitas que me siguen y que me ven que no pusieron su saludito pero que de todos modos me ven porque vi varios comentarios entonces muchas muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes también muchos saludos hasta donde se encuentren a todas las personas que acabo de nombrar y a todas mis suscriptoras que están aquí en mi canal que me siguen y ven mis videos muchas gracias y muchos agradecimientos por tanto cariño y aprecio aquí en mi canal de YouTube y a todas las personas que se están suscribiendo bienvenidas sean a este canal, espero que les sirvan los consejos o los tutoriales de videos de diseños de uñas que yo les comparto con mucho cariño y mucha dedicación con todo cariño y pues aquí ya les voy a narrar lo que queda de este video que como pudieron ver todas las uñas las hicimos con la misma mezcla todas fueron del mismo color, del color este lavanda que es un poco traslúcido es como un tono moradito traslúcido y este color lo hice con azul metálico y rojo tinto metálico o pueden usar, los pueden usar así que no sean metálicos rojo tinto y azul, azul rey ya depende de ustedes si lo quieren satinado o así lo pueden echar glitter o algo así y acrílico cristalino y sale este resultado que la verdad a mi en lo personal me gustó bastante me gusta mucho hacer mezclas esta mezcla es de la nueva colección que estoy haciendo para mi como les dije en el video pasado con la mezcla Mamey este es otro de los colores que va en esa colección y faltan 4 colores más que yo les estaré subiendo los diseños para que ustedes los vayan viendo y los vayan conociendo a estos colores tan bellos que estoy sacando no están a la venta, no los vendo yo los hago para mi amigas yo no me gusta vender las mezclas pues se me hace muy batalloso con eso de los envíos y todo eso y aparte no se venderlas no se los precios no me gusta pero pues yo por eso les dejo saber como es que yo los hago aquí en el video para que ustedes mismas las hagan y ustedes mismos las recreen y pues bueno aquí estamos solamente limando dando la estructura a esta uña que es en punta estileto recuerden que la punta estileto se caracteriza por la punta por muy puntiaguda lo que es el área de punta y este así debe quedar muy como punta lanza antes le decían así pero ahora se le llama estileto o esqueleto algo así pero pues es esta forma aquí solamente estamos puliendo recuerden que en estos videos yo estoy haciéndolos con tips no es forma escultural ustedes al principio del video ven que ya traigo los tips colocados, preparados y con la capita que es muy importante de acrílico cristalino para que se les adhiera mucho mejor sus colores sus acrílicos de color perdón para que tengan más adherencia y les duren mucho mucho más sus uñas y para que les protejan sus uñas naturales de cualquier pigmentación que puedan llegar a sufrir si no ponen esa capita de acrílico cristalino yo se los digo por favor póngansela porque ustedes a lo mejor la primera tienen la suerte de que no se les pigmenta pero si no se la ponen va a haber un día o les va a tocar la mala suerte que ya cuando se pongan que se pongan unas uñas amarillas o unas uñas rojas y ya cuando se las quiten les queden sus uñas rojas como si trajeran todavía las uñas acrílicas se van a acordar de mí y de muchas de nuestras amigas que lo recomiendan aquí en youtube pues bueno miren aquí estamos aplicando el finish gel o el gel de finalizado lo estamos aplicando pero esto es porque voy a hacer la técnica de azúcar iba a ser otra iba a ser la técnica de azúcar en otra forma por eso es que yo apliqué el finalizador antes pero pues ya al último me arrepentí mejor lo apliqué en todo lo que es la uña del dedo meñique ahorita más adelante creo que los voy a mostrar aquí les mostré el pincel este delgadito y con el puro pincel para no contaminar nuestro gel voy a estar agarrando un poco y voy a hacer tres líneas una al centro y una a cada lado de esta uña que es la del dedo medio después de hacer las tres líneas antes de llevar o antes de curar el gel lo voy a meter en el frasquito de glitter que les mostré al principio del video que es el número 5 este lo vamos a sumergir muy bien así perfectamente después de eso ahora aquí en el dedo índice voy a estar aplicando todo el gel de la marca MC desde área de cutícula hacia punta y de igual manera este dedo lo vamos a sumergir en lo que es el glitter que este es una colección de glitter de fantasineos en la descripción del video donde les dejo la página métanse a ver a ver los productos que están ahí y ahí salen estas colecciones de puro glitter no son mezclas es puro glitter para estas técnicas de azúcar y lo que ustedes quieran hacer y pues aquí les muestro la resina de fantasineos con la que vamos a estar pegando varias piedritas en esta uña para decorarla pues como les iba diciendo en la página que les dejo en la descripción del video ahí pueden encontrar los materiales que yo utilizo pueden checar los pinceles todo 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 lo que yo utilizo solamente si les aclaro que el pincel que uso para tercera dimensión el pincel puro color no lo van a encontrar ahí porque ahí no lo compré pero de ahí en adelante van a encontrar todo lo que yo uso desde el palito para recoger la pedrería en la pedrería acrílicos y pues ya ustedes sabrán ya queda de ustedes a elegir este como se dice si compran si hacen su pedido o no ya de ustedes queda este y pues bueno miren aquí puse esa esos cristales como como así ovaladitos el azul y esa rosita esos son suarovskis esos me los regaló nuestra amiga María Silvas aquí en YouTube no me acuerdo como está su canal pero ella me los regaló esos son suarovskis y están preciosos ese es el resultado esperando que les haya gustado y esperando que les haya gustado sus saluditos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!